Hola a todos y bienvenidos a mi canal AprendeBusinessCentral en español. Mi nombre es Roberto Corella y hoy os voy a contar una de las herramientas más desconocidas dentro del mundo del desarrollo de Business Central. Desde hace mucho tiempo, cuando desarrollábamos en Navision, la gestión del código fuente era un rompimiento de cabeza, puesto que no teníamos ninguna herramienta donde controlar o gestionar esos cambios de código o esas nuevas funcionalidades que íbamos añadiendo a nuestro código directamente desde nuestro entorno de trabajo. Desde que llegó Business Central, hemos conseguido, dentro de las plataformas de desarrollo de Microsoft, hemos conseguido trabajar con Azure DevOps. ¿Qué es Azure DevOps? Pues es una herramienta, o un conjunto de herramientas más bien, en el cual lo que nos va a permitir es gestionar todo el ciclo de vida de un desarrollo, sea pequeño o grande, a través de diferentes herramientas. Herramientas como puede ser los boards, que van a ser los incidentes o las tarjetas que vamos a crear para indicar cada una de las cosas nuevas que vamos a ir modificando, o los bugs que nos van a ir saliendo, o los repositorios. Los repositorios serán un sitio donde nosotros guardaremos de forma segura nuestro código, y ese código se irá almacenando y creando ramas para hacer nuevas modificaciones y que, en caso de error de nuestra nueva funcionalidad, poder volver a la rama original o al código original desde donde habíamos partido. A nivel de desarrollo, tenemos más herramientas, como los pipelines, los test plans y los artifacts, pero que, de momento, no vamos a tratar en este vídeo, sino que nos centraremos solamente en el repositorio. Después veremos un poquito de boards, de las tarjetas, pero, en principio, vamos a hablar de repositorios. ¿Y qué es un repositorio? Pues al final, un repositorio es donde guardamos información de código que vayamos creando. Aquí me está diciendo que no tenemos nada, es un código, un proyecto nuevo, y lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestro entorno de desarrollo. Lo primero que necesitamos es un acceso a DevOps. Si no lo tenemos, debemos de ir a la página de.azure.com, nos va a trasladar a esta página que estáis viendo en mi pantalla, y desde la cual podemos o bien crearnos una cuenta gratuita, podemos crearnos una cuenta a través de G-Hub, o podemos crearnos a través de la Azure Active Directory, en caso de que tengamos directamente ya una cuenta en ese Azure Directory. Con lo cual, yo directamente me voy a ir aquí a entrar con Azure Debox, porque yo ya tengo una cuenta, y esto me va a llevar a introducir mi cuenta de Azure Directory, una vez dentro, ya tenemos nuestros proyectos. Vamos a crearnos un nuevo proyecto, para empezar desde cero, que le daríamos directamente desde aquí, nuevo proyecto, le ponemos un nombre, aprende Business Central 001, que va a ser nuestro proyecto, una descripción, primer trabajo, con DevOps, le vamos a decir que es privado, y de momento, eso sería todo lo que tendríamos que poner. Una vez creado el proyecto, ya vemos que tenemos aquí todas nuestras opciones, y lo primero que vamos a entrar es a repositorio, y como podemos encontrar, nos dice que está vacío, que podemos añadir código directamente. Entonces, si queréis añadir código, pues podríamos crearnos un clonado de este código en VS Code, que lo veremos un poquito más tarde, importar un repositorio, si ya tenéis una cuenta en JIT, en JHAB, podríamos importar esa cuenta, o crearnos directamente desde la línea de comandos de VS Code, del entorno de VS Code. Bien, nuestro siguiente paso será descargarnos JIT. JIT es un gestor de código fuente. Debox nos permite gestionar el código fuente, gestionar repositorios, gestionar boards, etcétera, pero JIT es directamente el gestor de nuestro código fuente. Para obtener la versión para Windows, directamente nos iremos a esta página web, y descargaremos la versión, el código para instalarnos la última versión. Una vez realizado ese procedimiento, tendremos que podremos irnos a darle a JIT version, y nos dirá la versión que tenemos instalada en ese momento. Ya tenemos JIT, y ya tenemos Debox. Nuestro siguiente trabajo será empezar a meter código, en ese control gestor de código. ¿Vale? Y para eso vamos a crearnos un nuevo proyecto. Nos iremos a Visual Studio Code, que lo tenemos por aquí, y vamos a, como siempre, vamos a decir en la paleta de comandos, ver paleta de comandos, vamos a irnos a LCO. En la carpeta donde vamos a guardar nuestro proyecto, le pondremos la dirección del proyecto, la versión en la que vamos a trabajar, nos va a preguntar si queremos trabajar en un sandbox, le decimos que sí, y el sistema nos habrá descargado los símbolos. Recordad que los símbolos son las tablas, los objetos que vienen en el estándar, y en este caso es del estándar de la versión 20.2, que es la que tenemos disponible. Bien, pues lo que haremos ahora es enlazar el repositorio local con el repositorio que tenemos en the box. Para ello nos iremos a terminal, y una vez aquí escribiremos el comando git init. Lo que hemos hecho realmente es empezar a controlar, a crearnos un repositorio para controlar el código fuente de nuestra carpeta, de nuestro entorno. Si os fijáis aquí aparece, ya nos aparece un gestor, el control de código fuente, en el que nos dice que tenemos siete ficheros que se han añadido a nuestro repositorio de código fuente. Lo primero que vamos a hacer es eliminar aquellos ficheros que no queremos que aparezcan, que aunque cambien, no queremos que se vayan añadiendo nuestro control de código fuente. ¿Por qué? Porque suelen ser ficheros que vienen heredados, por ejemplo, los símbolos. Y para ello, para eliminar esos ficheros del gestor de código fuente, lo que haremos será seleccionarlos todos y con el botón derecho decirle que añadir a git ignore. ¿Qué significa esto? Que el control de código los va a obviar. Si os fijáis aquí aparecerá ahora directamente que ya no tenemos todos esos ficheros creados, ya solamente tenemos cuatro. El git ignore, que de por sí ya es un fichero, y los cuatro elementos creados. Cuando nosotros creamos un control de código, lo que tenemos que hacer es, estamos trabajando en una carpeta donde tenemos unos ficheros que nosotros vamos a ir cambiando, que son estas carpetas que tenemos aquí, pero para que queramos que se guarde en nuestro repositorio local, lo que haremos será lo que se llama un commit. Y esos commits los hacemos directamente desde aquí añadiendo un mensaje. Tenemos que añadir un mensaje a nuestro, para ver cuál es el commit que se ha generado. En este caso va a ser commit 001, que va a ser nuestro primer commit, nuestra primera grabación en el código fuente. Si le damos aquí al símbolo de confirmar, ya nos ha dicho que los ha guardado en el código fuente. Pero se han guardado en el código fuente, pero no se han guardado en el repositorio, en la nube. Tendríamos que publicar la rama, pero para publicar la rama necesitamos decirle dónde vamos a publicar esa rama. ¿Y cómo hacemos para vincular nuestro repositorio local con el repositorio que está en la nube? Pues nos tendríamos que ir a ver, paleta de comandos, agregar remoto, git agregar remoto, y nos dice que le digamos la dirección del entorno remoto. ¿Dónde está esa dirección del entorno remoto? Pues si nos vamos a nuestro repositorio, vemos que lo tenemos aquí. Si le digo que lo quiero copiar esto, pues lo que haría sería poner esa dirección directamente aquí. Al darle intro, lo siguiente que me pregunta es cómo queremos que se llame ese directorio remoto. Le vamos a llamar devops. Al darle intro, automáticamente lo que nos está haciendo es una vinculación de nuestro repositorio local con nuestro repositorio en la nube. Pero eso no significa que hayamos copiado los ficheros. De hecho, si nos vamos aquí, yo seguiré teniendo el repositorio vacío. ¿Vale? Lo que tendríamos que hacer es llevar el código a nuestro repositorio en la nube. ¿Y cómo hacemos esa migración o esa subida de la información? Pues aquí sí que ya le podríamos dar a publicar rama o sincronizar directamente desde aquí, que es lo que vamos a hacer. Le vamos a decir que vamos a subir la rama. Una vez que ha terminado de sincronizarse, vemos que aquí la rama principal, que es la master, nos aparece sin asterisco ya. Ya no tenemos asterisco, no tenemos ningún cambio. Tenemos los ficheros, pero no tenemos ningún cambio. Y si nos vamos aquí a los ficheros, vemos que ya nos han subido todos esos ficheros que teníamos en el repositorio. Vemos que ya nos aparece aquí comic001, que los ha hecho rcoreya, y ya podríamos empezar a desarrollar nuestro código. Imaginaros que yo quiero cambiar este código y donde dice app published, le voy a decir que es un app de Roberto. al darle guardar, aquí nos aparecerá como que hay unos ficheros modificados. Se nos ha modificado dos ficheros. Uno me lo ha borrado, el hello world me lo ha borrado y me lo ha convertido en este fichero. Por tanto, tenemos dos ficheros nuevos. Lo mismo, si yo ahora quiero pasar esta información, veis que aquí master, la rama master, ya me aparece con un asterisco, quiere decir que hay modificaciones, pues yo le podría decir que quiero hacer otro commit. Nueva modificación. Modificación 02. Y le voy a dar aquí a confirmar y ahora si quiero sincronizar los cambios con la rama en la nube, le daría aquí sincronizar los cambios. Una vez acabado, si nos vamos aquí, tendremos que ya nos ha creado el nuevo commit, ya me lo ha creado y vemos aquí que tenemos dos commits que se han generado. El commit 001 y el commit nueva modificación 02, que son los dos que acabamos de realizar. Vamos a hacer una tercera modificación que quiero que comprobemos una cosa. Para ello, nos enviamos aquí hello world 2, guardar. Fijaros que al marcar directamente en el fichero nos va a indicar qué diferencias hay entre la que teníamos en el repositorio y la que acabamos de crear nueva. En este caso, hello world 2. Si le digo que quiero sincronizarlo, esta es una copia 003 a decirle que lo quiero confirmar. Este commit que se guarde en el repositorio local, insisto, cuando le damos aquí lo que estamos haciendo es sincronizarlo con el repositorio local para que se guarde la información en el repositorio local y si nos fijamos aquí abajo nos aparece que tenemos cero ficheros para bajar y un fichero nuevo para subir. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría tener otro usuario que estuviera haciendo modificaciones y que puede haber conflictos con las que yo tenga creadas aquí. De momento no tengo ninguna, le voy a decir sincronizar los cambios y se van a escronizar al entorno de la nube. Ahora imaginaros que yo creo un nuevo fichero que se va a llamar hola2.al y el contenido va a ser hola mundo. Le damos a guardar. Nos pide un commit exactamente igual que si lo hubiéramos hecho directamente desde VS Code. Tenemos aquí dos ficheros nuevos. Estos ficheros no los tenemos en nuestro entorno local. No tengo aquí esos dos ficheros que acabamos de crear. ¿Cómo hago yo para que aparezcan aquí esos ficheros? Puedo hacer dos opciones. O irme a la paleta de comandos y hacer un comando que se llama fetch que lo que me hace es traer esa información para obtener lo último que haya creado en el repositorio en la nube o bien le puedo dar a sincronizar que nos dice que nos traería las opciones que tenemos en el entorno de DevOps Master. Y vemos cómo nos han aparecido estos dos ficheros. Yo ahora este lo voy a eliminar y este en lugar de hola mundo lo que le voy a hacer es añadir el código como si fuera una tabla. En este caso le voy a decir 50100 le vamos a dar a guardar directamente aquí nos aparece como que se han borrado dos ficheros y se ha generado uno nuevo al hacer un commit le daríamos a guardar le damos a sincronizar los cambios y una vez sincronizados ya nos habrán aparecido directamente aquí en los commits tendremos el commit 4 que nos lo ha creado por aquí y si nos vamos aquí ahora nos aparecen ya el tabla 50100 y el page station 50100 Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado en el próximo vídeo trataremos el tema de las ramas de cómo gestionar ramas de cómo trabajar varios colaboradores en el mismo proyecto y poder hacer un merge de esas ramas y así poder colaborar entre diversos equipos y poder trabajar sin ningún tipo de problema lo dicho nos vemos en el próximo vídeo y si queréis ver los comandos que hemos estado utilizando podéis ver mi blog donde podéis encontrar toda la información del mismo proyecto que hemos estado realizando directamente desde aquí lo podéis ver en formato escrito un saludo y nos vemos en el próximo y nos vemos Gracias.